Pero con esto, las conclusiones que queríamos sacar internamente a cada uno de nosotros es ponernos los deberes para todo el año y para un primero de cuatro años. Los grandes proyectos, como digo, si no se empiezan ahora, pues no se pueden ejecutar. Por un lado es esa organización interna y por otro es la imagen de lo que hacemos, que es trabajar mucho, continuado, con muchísima ilusión, con muchísima coordinación. Debemos de aprovechar, me obsesiona, aprovechar esta legislatura donde por fin tenemos la ayuda de dos agentes muy importantes, que es el gobierno de Cantabria y que es el puerto de Santander, en donde estoy tremendamente orgullosa del equipo de concejales y concejalas que hay al frente del ayuntamiento que les ocupa y les preocupa su trabajo, que dan mucho más de su profesionalidad, que hipotecan su vida personal para desarrollar algo que hemos hecho entre todos y que es el proyecto o el programa electoral, en donde muchos de los elementos son transformadores para preparar esta ciudad para un futuro muy ilusionante, en donde otros muchos es la consecución de mucho trabajo y también debo de dar las gracias a quienes han estado antes de nosotros, a los alcaldes y a los concejales que han estado antes y considero que Santander está en un momento crucial, en un momento en el que Santander está de moda. Es una de las frases que no decimos solo los santanderinos, que dicen otras muchas personas y no podemos ni dormirnos ni sentirnos complacientes con eso que a veces escuchamos y oímos. Debemos de trabajar día a día. Con esta hoja de ruta tenemos la fortaleza de un ayuntamiento en el que tan solo tiene una deuda del 20%, un ayuntamiento en el que está saneado y sin subir impuestos, en donde ustedes saben que no hemos subido ni actualizado, no hemos aplicado ni ese IPC que no es una subida, que es una actualización, que únicamente ha sido donde tenemos por contrato y que seguimos estando al lado de los santanderinos. Si estamos en la calle conocemos lo que necesita la ciudad, he resaltado lo más importante, hay muchos más proyectos pero sería infinita la rueda de prensa. Si estamos en la calle conocemos lo que necesita la ciudad, si estamos en el despacho conocemos los trámites que necesitan esos proyectos y si estamos fuera del despacho y de la calle, que es en otras instituciones, en Madrid y en el mundo levantamos la mano y atraemos. Por eso tenemos proyectos europeos, por eso tenemos fondos europeos, por eso somos referencia a nivel nacional y por eso aprovechamos todas las redes y todos los foros en los que estamos. Para el ayuntamiento de Santander estar dentro de la Federación de Municipios, estar en consejos locales y regionales de Europa, estar en la red española de bicicletas o en la red de sostenibilidad o en el Spain Convention Bureau. Es un elemento que debemos de aprovechar y todo eso, toda esa experiencia y oportunidades se deben de plasmar en el día a día. Así que calle, diligencia y atentos, trabajo, trabajo y trabajo y cuatro años por delante pero el primero con proyectos que no son ni ideas ni ocurrencias, siempre lo dije. Una idea puede ser muy buena pero hay que ver si es un proyecto, si es realizable, si es para una ciudad como la de Santander y entonces ya nos ponemos con ello. Así que una hoja de ruta o un año bien cargado de trabajo pero como digo también de muchísima ilusión para hacerlo. Gracias por ver el video.